En el caso de Jorge, también ha tenido precedentes de primos. Sí, también tuve un primo que precisamente fue uno de los que formaba la primera comisión, por así decirlo, de fiestas. Y sí, también lanzó unos 4 o 5 años. Bueno, después estuve yo y ahora, como te he dicho, también está mi hermano. Y tu abuelo, que también participó mucho. Y mi abuelo, también, es verdad. Mi abuelo hace muchos años. ¿Recuerda que fue miembro de la Corporación Municipal de Solorzano muchos años? Muy posiblemente junto con el abuelo de José Ramón. Y luego, recordemos que ha estado mucho tiempo organizando las fiestas. Nos llegan muchas iniciativas de esta recién creada Asociación Amigos de Riaño. Lo más inmediato, Jorge, es lo que tenéis preparado para el domingo. Cuéntanos, ¿qué es lo que habéis programado? Bueno, pues, bueno, más que nada la asociación esta, por supuesto, no está cerrada en ningún tramo de edad. Se piensa mucho en la gente mayor, porque es la gente que, digamos, predomina en el pueblo. Pero también se piensa en la gente joven y, por supuesto, en los niños. Entonces, pues, la primera actividad que queríamos organizar así un poco grande, queríamos que participase el mayor número de gente y comprendido en todas las edades. Así que decidimos hacer una excursión a Cabárceno, que va a ser, como has dicho, este próximo domingo. Y, nada, hemos puesto un autobús que saldrá directamente desde Riaño. Para la gente que se ha hecho socia, hemos hecho un precio especial. Vamos, la asociación paga gran parte del coste de la entrada, por así decirlo. Y, bueno, contrataremos guía y ya tenemos un autobús completamente lleno y vamos a ver si podemos con el segundo. Estupendo. Estupendo. José Ramón, un dato. A ver, que te vamos a poner en apuros. ¿De dónde sale el autobús? Pues, bueno, tenemos tres paradas. Bueno, tres, perdona, cuatro. Tenemos polémica. Sí, explícalo a todos los oyentes de Radio Nacional de España, porque el pueblo de Riaño, recordemos, son 200 habitantes, pero tiene dos núcleos de población que siempre se han querido un poquito, ¿verdad? No mucho. No, bueno, es lo bueno que tiene Riaño, que, bueno, el hecho de tener una pequeña rivalidad entre un barrio y otro, pues crea ese aliciente que tiene Riaño, que todo el mundo participa, se involucra en todo lo que hacemos. Pues, bueno, surgió que, bueno, la parada, y vamos a hacerla, pues, donde está la sede, donde hay unas escuelas. Y, bueno, eso está en la zona de la lastra, la zona de abajo del pueblo. Bueno, pues, nada, la gente de la vía, que es la zona de arriba del pueblo, pues, oye, también querían parada en su barrio, pues, nada. Nosotros, como somos, creemos que somos buenas personas y tenemos mucha empatía, pues, nada, la parada también la ponemos en la vía, que estén tranquilos. O sea, que en Riaño, que el pueblo, ya veis que es muy grande, para que haya dos paradas, esa va a ser a las 9 y 25 en la vía y a las 9 y media en la lastra. Luego, la siguiente parada será en el mesón de término, de Oznayo, a esos de 10 menos cuarto. Y la última parada será en la rotonda de Peña Castillo, en el puente de San Salvador. No, de Peña Castillo no, en la zona de Astillero, Tresillo y San Salvador, en el centro comercial de los puertos, en Astillero. Sobre todo para la gente que vive en Santander. Así que se pueden animar también, no solamente a los residentes en Riaño, sino también a los descendientes de Riaño que ahora vivan en otro sitio. Eso es. Exactamente, exactamente. Hay mucha gente que vive en Santander o vive en Solares, que, bueno, no hace falta que suban el coche hasta Riaño, que pueden dejar el coche en casa, ir andando a la parada y el día completo. Yo no sé si José Ramón y Jorge tendrán, pues, algún dato de esta vieja costumbre de los vecinos de Riaño de irse en lo que se llamaba la excursión del pueblo. Hace décadas las organizaba el difunto Gabinuco, Gabinuco Lastra. Después yo no sé si ha habido también más iniciativas, Jorge. Pues yo la verdad que no estoy muy puesto en este tema, porque hace ya muchos años que sé que no se hace nada directamente desde el pueblo de Riaño. Pero sé que mi abuela, mismamente, ha ido a alguna excursión que organizaba el cura, el cura del pueblo, que, bueno, no solamente era del pueblo de Riaño, sino que, bueno, como el que está actualmente, lleva a varios pueblos a la vez, pues, en Tramasaguas, Navajeda, Ornedo y Riaño, creo que son los dos cuatro. Y sé que organizaba, pues, excursiones conjuntas para todos los pueblos y hace ya varios años que no se hacía nada, vamos. Aparte de este importante acontecimiento que, como decimos, se va a celebrar el próximo domingo, los jóvenes, la Asociación de Amigos de Riaño, está sobre todo muy preocupada, José Ramón, porque queréis recuperar la historia a través de fotografías. Eso es, estamos ahí, pues, oye, la gente del pueblo que tienen fotos antiguas, estamos intentando recopilar fotos de, pues, de toda la gente que tenga a nivel, pues, no sé, sobre todo fotos de acontecimientos, de eventos, de, pues, de fiestas, de... o de antiguamente cuando se hacía la matanza, vamos a intentar reunir, pues, eso, fotos a ver lo que nos trae la gente, esperemos que muchas, y, bueno, a partir de ellas queremos organizar o hacer un libro en el que cuente un poco la historia de Riaño, y, bueno, pues, plasmarlo todo en un libro que, oye, a la vez de práctico, pues, será bonito y, oye, mucha gente le gustará, porque, oye, recuerdas muchas historias del pueblo y, aparte, bueno, las tienes plasmadas ahí, que cualquier día que te entiendes la añoranza, pues, puedes abrir las páginas y, bueno, y recordar. Sí, tenemos que decir que esta idea no nace particularmente de la gente que hemos fundado la asociación, sino que es de otra gente del pueblo que, bueno, están... hay incluso varias edades, por así decir, de gente que se ha involucrado mucho en este tema, y, bueno, ya, de hecho, hay muchísima gente ya que ha ido aportando fotos y, al final, yo creo que va a costar hasta escoger las fotos. ¿Has tenido la oportunidad, Jorge, de ver alguna? No, todavía no he tenido la oportunidad. Pero sí que te han dado algún dato, que hay algunas muy antiguas, del siglo XIX. Sí, estaban hablando incluso de que habría que cortar en el año, vamos, empezar a hacer el libro a partir del 1900, porque había fotos de 1800 y pico y, claro, también va a ser un poco complicado encontrar a gente que te pueda contar la historia de aquellas fotos. Es que Rieño es un pueblo muy importante, ¿verdad, José Ramón? Muy importante y creo que a partir de estos años va a ser más. Somos pequeños, pero hacemos mucho ruido. Dice una pancarta que tenemos nosotros, que Rieño tiene mucha marcha y lo sabe demostrar. Y, oye, mediante la asociación y con la ayuda de todos del pueblo, vamos a intentarlo, demostrarlo, muchísimos años. Pues seguramente, seguramente que vais a llegar a conseguir todos esos objetivos. Pero lo primero es recordar, Jorge, lo primero para llegar a esa meta es que contéis con muchos, con muchos amigos para ayudaros. ¿Cómo se puede hacer uno amigo de Rieño? Bueno, pues es muy fácil hacerse amigo de Rieño. Bueno, como ha comentado aquí José Ramón, ya tenemos 180 socios. Que, bueno, nosotros no tenemos página web de momento y tenemos un correo electrónico que es amigosderriano.com Y se nos puede pedir a ese correo la solicitud. Y simplemente rellenando esa solicitud y lo que sí tenemos es una cuota anual de 15 euros para los mayores de 12 años. Los menores de 6 años no pagan nada y entre 6 y 12 años pagan 8 euros. Pues bueno, para costear un poco las distintas actividades. Y entregando el resguardo y esta hoja ya es socio de Rieño porque amigos, aquí somos todos, no hay ningún problema. José Ramón Cruz Cabrillo, secretario de la recién creada Asociación Amigos de Rieño. Un placer tenerte con nosotros. Igualmente. Y muchas gracias, don pregonero de Rieño. Ah, pues muchas gracias, estupendo. Primer pregonero de Rieño que esperemos que, en corto espacio de tiempo, tenerle entre nosotros. Es verdad, por cierto, que creo recordar que no se ha hecho socio, ¿no? No, no, hay que hacerse socio. Ahora me pasan todos los datos, no te preocupes, José Ramón. Aquí funciona muy bien el presidente a quien también le agradecemos que haya estado con nosotros. Jorge, un placer tenerte en Radio Nacional de España. Gracias a ti, Jaime. Gracias a ti. Gracias. Gracias.